Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño y que nos entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Vino lamento de antemano si te rompo el corazón Vos te escapaste, corriste del peligro de mi peso Yo quise buscar amor y vos solo me dabas eso Me miraste, vos ya tenés frente a tus labios, rezo, manejaste Y entonces me enamoré de lo que es un bandido Es lo que soy pero sin odio porque soy amante Pero me olvidé como soy novio, una torrante Que en busca de placer encuentra agobio cuando deja que cualquiera Se meta a su dormitorio y hoy soy yo Ella no quiere que lo quiera en el que torre porque siente que el amor es pa' problemas Y hoy soy yo Que siente que nada lo llena viviendo despiente y de contra para con más penas Yo no me muero del entorno, mi corazón está adorno Estoy viviendo en una peli porno, pasan miles por mi cama pero ninguna soborno El banero se vive otro vino Estaba a punto de olvidarla y a la mente se me vino Y ahora soy preso del sexo y lo exceso Estuve con mi boca y ninguna da su beso Y me voy un embutero Ahora soy yo el que le dice que la quiero Vendiendo que es un cuento que sé que no es verdadero Porque pasó en tu piel y resulta que se me cuero Y ahora ellas me piden a mí lo que te pedí tiempo atrás Asegurando que nuestro cuerpo no tenga de encuentro con ninguno más Que no soy lo que recibí, que es eso lo que voy a dar Vendiendo mi lensa a mi cama sabiendo que no la voy a amar Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño y que nos entrega el amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano si te rompo el corazón Vuestro trago amargo me sabe a ti Tanto dulce como tu forma de abandonar Llorando descuidado por ahí Con la ropa de noche perdida en un bar Yo no me acuerdo ni como era su boca La cambié por otra Que no hace problema si no siento nada Y en tu nombre sirvo otra copa Una que está rota Tienes el problema y no te quiero más Todo malo que era culpa de lo que me hiciste Yo era chico bueno pero honestamente me convertiste Y estoy confundido Si sabes lo pienso en ti pero Con otra termino con otra termino Y no es que quiera que así sea pero de alguna manera estoy llenando este vacío Si me preguntas no siento culpa me volviste un bandido Y llévate algo que es mío Devuélveme el corazón Que me hace falta y no puedo enamorarme Devuélveme el corazón Que me hace falta y no puedo enamorarme Por tu culpa me volviste un bandido Un tipo malo que hace daño y que nos entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano si te rompo el corazón Y lo lamento de antemano si te rompo el corazón Y lo lamento de antemano si te rompo el corazón Muchas gracias a todos